Muy buenas noches, hoy quiero ratificar que gran parte del crecimiento económico se debe justamente a la constitución de 1993. Tiene 23 años de vigencia y ha pasado por 4 o 5 gobiernos y esa será el pilar fundamental también del crecimiento a futuro. Impulsaremos nuestra economía con un boom de infraestructuras productivas y sociales. Destrabaremos más de 33 mil millones de soles en proyectos de asociaciones público-privadas ya aprobadas, incluyendo Majes Iguaz II, Agua y Desagüe para Lima Sur o el aeropuerto de Chincheros en el Cusco, entre otros. Con más inversión habrá más trabajo y más desarrollo. Crearemos el programa de simplificación acelerada de licencias, autorizaciones y permisos. No más trámites que entrampen el progreso. En seguridad ciudadana implementaremos el programa Delincuencia Basta Ya. Convocaremos a las Fuerzas Armadas para cuidar las instituciones públicas. De esta manera más de 10 mil policías podrán patrullar nuestras calles. Crearemos el programa Cárceles 4 mil. Construiremos cárceles arriba de 4 mil metros de altura, lejos de las grandes ciudades. Allá estarán, sin señal, los delincuentes más peligrosos. En la lucha contra la corrupción. Tiempo cumplido. Muchísimas gracias a la señora Fujimori. Invitamos a Miguel Hilario a comentar y o preguntar a la señora Fujimori acerca de su exposición. Señora Fujimori, en su hoja de vida pareciera que tiene poca experiencia laboral y su experiencia política también incluye el haber sido primera dama, según algunos estudios, como el más corrupto a la historia del Perú y del mundo. ¿Por qué los peruanos deben confiar y votar por ti? Muchas gracias. Un minuto y medio para responder la candidata Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, para su réplica. Hilario, lamento que usted utilice metodologías de los políticos tradicionales. Yo esperaba que usted, un candidato nuevo en la política, sea mucho más respetuoso. Sin embargo, voy a contestar su pregunta. Tengo 40 años de vida, 20 años en política. He servido a mi patria como primera dama, como congresista de la república y hoy como presidenta de un partido. Partido que viene trabajando seis años. Hemos caminado por todo el Perú abriendo bases y convocando a los más jóvenes para que participen activamente en el desarrollo de nuestro país. Fuerza Popular se ha convertido en la primera fuerza política en el Congreso de la República. Somos el partido que está dirigiendo tres regiones en estos momentos y tenemos el gran respaldo del pueblo peruano. Muchísimas gracias a la señora Fujimori por esa respuesta, ese uso de este minuto para su réplica. Ahora toca para su exposición el turno al señor Miguel Hilario y progresando por el Perú. Un minuto y medio. Adelante. Durante mi gobierno promoveremos el crecimiento económico de la siguiente manera. Reactivaremos la inversión minera con dos condiciones. Que las comunidades sean accionistas, respeto a los derechos humanos y medio ambiente. Atraeremos a 10 millones de turistas al año, promocionando nuevos destinos turísticos. Impulsaremos la agricultura orgánica en alianza con las comunidades nativas y campesinas. Invertiremos en infraestructura de transporte, servicio de agua y desagüe para todas las comunidades en el Perú. Combatiremos la corrupción que roba el desarrollo del país. Tenemos que comenzar con la cabeza. Por eso propongo la eliminación de la inmunidad del presidente y de los congresistas. El Contralor General debe ser elegido por voto popular. La sociedad civil, es decir, el quinto poder, debe tener un rol fiscalizador por la ley y las autoridades. Muchísimas gracias. 30 segundos tiene la señora Fujimori para comentar o preguntar al candidato que acaba de exponer. Muy bien. Señor Hilario, tengo en mis manos su plan de gobierno. En la página número 11, en el punto número 6, usted propone política fiscal con incremento sustantivo hasta el 70% en gasto de inversión. Y 30% en gastos corrientes. ¿Cómo incrementar este gasto de inversión y cómo reducir el gasto corriente tomando en cuenta que este gran porcentaje es la que financia las planillas y paga a los funcionarios de nuestro país? Muchísimas gracias. Momento de la réplica del candidato Miguel Hilario. Nosotros creemos en la economía del mercado una política fiscal importante para nuestro país. Necesitamos nosotros reactivar nuestra economía. El año pasado, como usted sabe muy bien, la economía del mundo ha crecido una tasa de 3%, pero nuestra economía creció una tasa de 2.5%. La razón es sencilla porque los gobernantes no han tenido una política de diversificar nuestra economía. Es por eso que nosotros planteamos pasarnos de una economía extractivista a una economía de turismo. En nuestro país llega más o menos como 3.3 millones de turistas al año. En nuestro plan de gobierno queremos traer hasta 10 millones de turistas al año, que tiene una implicancia más o menos como 14% de PBI en nuestro país. De esta manera, nosotros queremos financiar más plata en educación que va a permitir a que podamos pagar mejor. Tiempo cumplido para su réplica. Se agradece a ambos candidatos su participación. ¡Suscríbete al canal!